Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como arroba D-Box Radio, como arroba D-Box Radio. Y ya estamos de vuelta de nuestra segunda pausa comerciales. Bueno, conversar con María Paz sobre específicamente lo que ha sido salud mental en el programa de ahora y pérdida auditiva severa. Bueno, preguntarte, acercándonos un poco más en el área de la salud mental, yo quería preguntarte más específicamente cómo quizás puede afectar, cómo afecta la autoestima y cómo afecta el bienestar de los pacientes mental directamente y qué patologías de salud mental quizás han ustedes podido ver también. Mira. Sí, dime. No, que en realidad las pérdidas auditivas, como te decía anteriormente, pueden llevar a, digamos, triplican la posibilidad de que una persona presente algún deterioro o un tipo de demencia. Ya donde se van durmiendo estas áreas del cerebro, se mueran algunas células y de esta forma aparece el deterioro cognitivo. Al final se trata de activar, digamos, con la implementación auditiva, mantener a la persona, digamos, inmersa en participar, no aislarse porque eso es algo que se presenta mucho, van apareciendo ciertas frustraciones. Ya al final es como, digamos, se pierde un sentido vital que nos mantiene, digamos, vitales y con calidad de vida. De esa manera puede influir, digamos, la pérdida auditiva en una persona, digamos, en cuanto a la calidad de vida y a la cognición. Entiendo, entiendo. No, sí, me parece, estoy totalmente de acuerdo. Dentro de la misma línea, ¿cómo se puede quizá abordar, o como lo han visto ustedes, reducir el estigma asociado a la pérdida auditiva en nuestra sociedad? Porque igual hay muchas personas que no se acercan a consultar por lo mismo. Mira, de esta misma forma, como lo estamos haciendo ahora al conversar, estamos trabajando la concientización, ya estamos invitando a las personas que se hagan chequeos, que puedan venir acá a GAES y se hagan un chequeo gratis de esta forma. Yo creo que la mejor herramienta es la prevención, el hacer conciencia de qué es la pérdida auditiva, de cómo ellos se pueden dar cuenta, digamos, de, no sé, si alguien le habla y no está entendiendo qué es lo que le dicen. Entonces, de esa forma podemos generar mayor conciencia en el entorno. Ya, también es importante prestar atención a diferentes síntomas. Ya, por ejemplo, lo que es importante, el tinnitus. Eso también puede ser un síntoma, digamos, una alerta para poder visitar algún centro auditivo o algún especialista para chequear tu audición. Y dentro de los pacientes, por ejemplo, que comienzan a tener una pérdida auditiva, quiero decir, se enteran hace poco porque quizás hace poco están diagnosticados y llegan recientemente. ¿Cómo es el abordaje que tienen con ustedes? Por ejemplo, pacientes que están, como muy, quiero decir, que ya basalmente les afecta el hecho de que estén diagnosticados con una pérdida auditiva severa. Ya, ¿cómo les afecta? O sea, ¿cómo los han recibido ustedes? Porque me imagino que también eso es otro, o ¿cómo lo han visto ustedes en los pacientes? Porque también es otra área importante igual el hecho de cuando uno recibe la noticia de que está con el problema. Ajá. Bueno, si son pacientes nuevos, la verdad es más que nada como confirmar lo que ellos quizás pueden sospechar. Ya, porque si me tienen que repetir constantemente, o escucho la televisión muy alta, o mi familia me tiene que repetir las cosas, lo que nosotros hacemos es el acompañamiento, ya el buscar solución, dar tranquilidad al cliente, al cliente, de que no está solo, de que esto puede tener una mejoría al utilizar audífonos, y también que así vamos a poder cuidar lo que tenemos bueno actualmente, ya para el futuro. Al final lo que hace el audífono es dar la actividad necesaria, es activar un poquito esa corteza auditiva, y evitar de que se vaya deteriorando aún más. No te escucho. Dentro de, disculpa, dentro de lo mismo, el abordaje que ustedes tienen con los pacientes creo que es muy importante y muy fundamental. Por ejemplo, ¿y qué consejos podrían, o recomendaciones darían a alguien ustedes, por ejemplo, que acaba de experimentar una pérdida auditiva y está preocupado por su salud mental? Mira, lo primero sería, si él está notando cambios en su audición, lo primero es evaluar en qué grado está esta pérdida auditiva. Entonces, primero, primer paso, hacerse un chequeo, evaluarse con su especialista y cuantificar, saber en qué medida me está afectando esto, y en base a eso buscar soluciones. Yo sé que pueden aparecer muchas dudas, y si alguna persona que nos está escuchando ahora o que nos está viendo presentan estos síntomas de pérdida auditiva o que notan algún cambio en su audición, se acerquen a cualquier centro auditivo donde puedan chequearse y puedan también evaluar, digamos, y ser recomendados con algún dispositivo auditivo que de acuerdo a sus actividades, a su realidad, sea el más óptimo. Ya, eso es lo principal. Y de la mano de eso también, evaluar, digamos, el sentido de lo familiar y a conversarlo con la familia. Puede ser muy importante también que una persona se esté guardando esto, ya el acompañamiento familiar o de los más cercanos también es primordial para que una persona pueda tener adherencia al tratamiento o a la implementación auditiva. Entonces, primero chequearse, y segundo también, y de la mano, tener este apoyo, esta red de apoyo, y si no buscar alguna ayuda profesional que nos ayude a llevar o a sobrellevar este proceso de nueva vida o nueva adaptación, de aprender a escuchar y a reencantarse de los sonidos nuevamente. La pérdida auditiva es muy importante, el abordaje, bueno, oportuno y la utilización de audífonos de manera precoz. Exacto. ¿Nos podrías contar por qué? ¿Cuál es la importancia que tiene esto? Bueno, la prevención, digamos, o el chequeo preventivo, me ayuda a optimizar este tratamiento y a darle un tratamiento temprano, lo cual me puede evitar de que más adelante esta pérdida auditiva sea mayor. Y como te comentaba recién, el poder implementar tempranamente me va a evitar de que esto se siga propagando, aumentando esta pérdida auditiva y de la mano que se vaya afectando aún más mi calidad de vida. Que no tengo que esperar que esto me afecte en ciertas áreas de mi quehacer diario, sino que si yo ya noto algo, puedo tomar una herramienta, puedo hacerme un chequeo y buscar una solución, pero principalmente es evitar de que la pérdida auditiva siga avanzando. Porque una cosa también es cuánto yo escucho, que eso, digamos, es el volumen, pero también es importante cuánto yo comprendo de lo que me dijeron, que eso va en base a la discriminación de la palabra. Entonces, ¿qué va pasando? Va pasando de que disminuye la audición, pero también disminuye la discriminación. Y si yo no implemento un audífono tempranamente, ese porcentaje de discriminación decae mucho, y al final el trabajo que realiza el audífono lo hace con ese porcentaje de discriminación, que mientras más alto, mejor va a ser la expectativa de uso de audífono. Y moviéndonos un poco más a lo que es salud mental laboral, porque igual la pérdida auditiva es muy importante en el área de lo que es el trabajo. O sea, cualquiera de nuestros sentidos que esté afectado va a perturbar un desempeño laboral, incluso muchas veces las personas no son contratadas, lamentablemente, por este problema. Y, por ejemplo, cuando hablamos del área laboral, ¿qué han podido ver ustedes? ¿Han podido conocer personas que también han podido reinsertarse con la utilización de los equipos? Totalmente. Muchas personas llegan acá con la intención de tener un mejor puesto laboral, con ir escalando, creciendo, que al final es lo que uno siempre busca, pero que se limitan. No, mira, me dice María Paz, yo la verdad es que no he querido postular a cierto puesto de trabajo porque no escucho en una reunión, porque me pierdo lo que está pasando al lado, o contesto otra cosa. Entonces, de esta forma, la autoestima baja, aparece esa frustración, y la idea no es esa, la idea es al revés, tener que sacar esas barreras y reinsertarte. Pero sí, después, ya en los controles, una vez que ya llevan su tiempo de implementación, ya veo que postularon en la entrevista otros que quedaron y que han mejorado su calidad de vida. Ya eso ayuda bastante. Hay personas, y también depende mucho del audífono, hay unos que ni se notan. Entonces, es mucho más fácil y mucho más llevadero, porque como tú dices, detrás de esto hay un estigma típico de que las personas creen o piensan de que el audífono tiene que ser un aparato gigante, que se ve, pero también existen otras alternativas más chiquititas, más invisibles, y que eso también hace que la gente pierda el miedo o se frenen a implementarse audífono. Claro, en esa línea totalmente es un aporte súper importante en lo que es lo que tú mencionabas, reinsertarse. Y del punto de vista emocional, los pacientes, ¿qué han referido respecto a cuando han tenido inconvenientes? Por ejemplo, no sé si se ha sentido muy mal o han tenido algún problema de salud mental. ¿Ha visto que esto haya mejorado el incorporar el audífono y los equipos? Sí. Asimismo, de la misma manera, por ejemplo, cuando las personas no quieren ir a reuniones familiares o participar de las actividades del Centro Adulto Mayor, evitar el contacto con las personas más cercanas, cambia eso, cambia el momento de implementarse, perdemos el miedo y tenemos mejores resultados. El poder prestar atención, digamos, a lo que me están diciendo, pero a la vez entenderlo o no responder otra cosa. También mejora tu estado de ánimo, te da mayor seguridad y perdemos el miedo. Pero sí, la verdad es que es alto el porcentaje que vemos que le cambia la vida y mejora mucho lo que es la calidad de vida. Ya se atreven a hacer más cosas, la independencia, la autonomía, que yo ya no dependa de tener que ir acompañado a cierto lugar para poder escuchar lo que me están diciendo y me tenga que interpretar. O más que nada, lo típico que yo escucho, que me dicen mis pacientes, que yo siempre digo que sí, pero en realidad no estoy entendiendo. Entonces la idea no es esa, la idea es participar, incluirse, pero de manera consciente. Entiendo. ¿Ustedes tienen algún fono de contacto para las personas que puedan estar interesadas o como redes sociales? Sí, mira, nos pueden llamar al 600-642-37, pueden consultar y pedir una hora o a través de gaes.cl, pueden buscar su centro auditivo más cercano para poder acudir y hacerse chequeos gratis también y así poder evaluar y hacer más conciencia de lo que es la salud auditiva. Y reforzar, ¿se nos podría reforzar también la importancia de los chequeos preventivos también? Sí, es muy importante, evaluemos, descubramos preventivamente de forma oportuna si es que tenemos alguna pérdida auditiva, eso es primordial, para evitar de que esto siga avanzando. acérquense a su centro auditivo GAES para poder realizarse el chequeo gratuito. Súper, muchísimas gracias María Paz, gracias por acompañarnos en el programa del día de hoy. Un gusto, que esté súper bien. Chao, gracias. Chao. Ahora nos vamos a una pausa comercial y volvemos. Chao, thanks. Chao, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.